y eso es bueno también para empezar a mover todo su plantel hace ocho días tuvo actividad con la sub 20 correcto, buena combinación de rayados vamos a ver a Maxi Mesa que mete centro Pizarro se quedó esperando, Maidano le rechazó Gallardo para Funes Mori, no le pegó bien el argentino, golazo que golazo de Pizarro gol de rayados de Monterrey Mesa